Bienvenidos al programa La Verdad Cristiana Católica Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo 14 al 23 Gloria a ti Señor Jesús Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles Escúchenme todos y traten de entender Ninguna cosa que de afuera entra en la persona pueda hacerle impura Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella El que tenga oídos que escuche Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa Sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho Él les respondió ¿También ustedes están cerrados? No comprenden que nada de lo que entra de afuera en una persona pueda hacerle impura Pues no entra en el corazón sino que va al estómago primero y después a la basura Así que Jesús declaraba que todos los alimentos son puros Y luego continuó Lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón Los pensamientos malos salen dentro del corazón De ahí proceden la inmoralidad sexual Robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo, falta de sentido moral Todas estas maldades salen dentro y hacen impura a la persona Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buen día mis hermanos Hoy el Señor llega una vez más a nuestros hogares, a nuestro corazón, a nuestra vida Y nos habla una vez más, nos da este mensaje de palabra, este mensaje de vida eterna Que pues nos enseña una enseñanza muy buena Y que es vida para nosotros, claro que sí Hablábamos de que el Señor es el que nos da la vida eterna Él es la verdad y la vida Y Él es el camino Él es el que abre el camino hacia nosotros Para poder caminar en este mundo Y también en nuestra vida Que a veces está lleno de oscuridad El Señor hoy nos viene a impartir una enseñanza muy bonita Y nos da una cátedra, claro El Señor nos habla de que toda cosa que entra al hombre No es impura, ni siquiera hace daño Pero todo lo que sale del hombre hace daño Y es lo que nos habla el Señor hoy en día ¿Cuánta razón tiene nuestro Señor Jesucristo en esta palabra Que nos comparte hoy a nosotros en esta vida? Pues Él llega y nos da esta enseñanza Muchas veces en nuestra vida, claro Llegan cosas a nuestra vida En todo sentido hablamos lo que es de la alimentación Como menciona el Evangelio Y también de las palabras Podemos hablar del alcohol Y también de la alimentación Si tomamos alcohol y lo tomamos en exceso Claro que es un pecado y es un vicio Igual la comida Si comemos de más y nos obligamos a comer de más También es un pecado Aunque no lo crean Está entre los siete pecados capitales Que también es llamada gula Entonces de ahí es donde procede Esta enseñanza del Señor También el chisme es un pecado Porque cuando llega a una persona o a nosotros La podemos escuchar Hasta ahí tal vez no es malo Porque lo estás escuchando y lo estás recibiendo Como dice el Señor Todo lo que entra a uno No es impuro Todo lo que te pueden contar de cualquier persona Sea buena o mala No es impuro Pero uno la convierte en impureza Al momento que sale Ya la conviertes en odio O en desprecio O desprestigiar a la persona O hablar mal de la persona Ahí se convierte definitivamente Una maldad Entonces Al momento que te cuentan algo Y lo escuchas No es impuro Pero cuando lo Cuando sales de ti Y lo vuelves a contar a alguien más Y ya hablando mal de esa persona Ya es un pecado Y es impureza Y también todo lo que es El deseo Lo que hablaba aquí El deseo sexual Lo que es inmoralidad sexual Porque también Recordemos que La sexualidad Y también La orientación sexual Y todo lo que es relacionado con La intimidad Pues También es Va de la mano Con la vida Y con la enseñanza Y hay una forma de llevarlo Formalmente Pero también aquí el Evangelio Menciona que procede también En el corazón impuro La inmoralidad sexual También el robo Dice El asesinato Infidelidad matrimonial Dice Codicia Maldad Maldad Vida viciosa Envidia Injuria Orgullo Y falta de sentido moral Todo esto sale de un corazón impuro Nuestros corazones Así que el Señor Nos invita hoy en día A vivir este Evangelio Y a tratar de estar bien en él Y caminarlo En su vida Pues muchas gracias Y Dios nos bendiga Y nos vemos Hasta la próxima VRE ARÍ Down VRE 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 VI Gracias por ver el video